Bueno, resulta que a mi hijo, bueno, lo llamaron sobre de un mundialito que se va a jugar en Chile, le dieron numéritos que salen 200 pesos, ese es el motivo por el cual estamos pidiendo que si nos quieren ayudar con la compra de un numérito, así podemos, él puede juntar la plata para viajar él al mundialito de Chile. Bueno, ese es uno de los motivos por los cuales estamos acá para recaudar ese dinero. Él salió por todos lados, ha ido a todo el pueblo, ha caminado por todos lados. Sí, la gente por ahí, hay bastante que le ha comprado y hay otra que le dice, bueno, no, dame el número, pero cuando ve que son 200 pesos, viste, es como que arrugan por ahí, por el tema, por ahí en la situación económica no está como para gastar en un número de 200 pesos. ¿Cuánto cuesta en general el viaje? El viaje cuesta 10 mil pesos, cuesta, ¿para qué el viaje solo? Bien, ¿ya abrió un fondo ya, una ayuda? Y no, o sea, él ha vendido 10 números, 14 números más o menos, lo que ha vendido, él está por vender su play para poder también juntar algo de ese dinero porque no está muy difícil la venta de los números. ¿Vieja representando a qué club o es una alianza? No, es una alianza, o sea, hay chicos, creo que son 5 chicos de acá de Edeza que viajan, hay chicos de Pasco, a este viaje lo organizaron allá en Cabrera. Bien, bien. Contanos un poco, bueno, las expectativas del viaje, bueno, hay muchas ganas de viajar, ¿no? Hola, buen día. Sí, estoy muy orgulloso de que me hayan recibido con los brazos abiertos. En serio, una oportunidad grandísima para mí, ya que estoy cumpliendo casi todas mis metas y una de mis metas era salir del país representando prácticamente a la Argentina. Bien. Bien. Estás vendiendo números, ¿no? Y la idea es que la gente pueda llegar a colaborar. ¿Cuántos números tenés que vender? Son 50 números de 200 pesos. Bien. Se sortea el 28 de febrero por la radio LBA de Cabrera. Bien. Son 200 pesos y por ahí la gente, como decía tu mamá, ¿no? Escuchar 200 pesos no es tan fácil a lo mejor, pero bueno, es la única forma, ¿no? De juntar el plato. Y sí, ahora estoy vendiendo mi play para achicar el monto porque está muy difícil la venta. Bien. Estás saliendo por algunos barrios, ¿cómo es la salida? Ayer salí a la fábrica, al hospital, a todos los negocios del centro, a la municipalidad, a todos lados casi. Bien. Es la única manera, ¿no? La ganancia de los números. Sí, sí, es la única manera porque nosotros somos una familia muy precaria. Mi marido estaba trabajando en el tema de una empresa y, bueno, él ya no trabaja más. Así que él es albañil y sí o sí, la única forma es el tema de vender los números nomás. Bien. ¿Algún número de contacto para que la gente pueda llegar a llamar? Sí, el número que podemos dejar es el número de celular de mi marido, que es el 358-5175-938. Ahí se pueden comunicar los que quieren un marito, nosotros se los llevamos a domicilio. ¿Alguna ayuda de la municipalidad, de alguna empresa? No, nada, no hemos salido, no hemos pedido, nada. ¿Actualmente dónde juega tu hijo? Actualmente él juega en el Bavi Municipal, en la clase 2006, este año ya se retira. ¿El polideportivo? Sí. Bien, ¿el polideportivo de acá de Deza? No, no, no. Él está jugando en el polideportivo de acá de Deza, pero se fue para allá, para Perdice. Él está ahora en el Bavi Municipal de Perdice. En Perdice no hay ninguna ayuda tampoco, ¿no? No, no, tampoco. Bien, ¿viaja en Chile cuándo? El 8, el viernes 8 viaja en ellos. ¿Dentro de dos o tres días? Tenemos dos o tres días nomás. Ya los papeles ya estarían todos listos, pero nos falta la plata nomás. Bien, muchas gracias, ¿eh? Dale, un millón de gracias, Diego. Gracias, ¿eh? Gracias, igualmente.